Registro de la compañía. Para acceder al sistema de Catastro debe ingresar a la siguiente dirección www.datoseguro.gov.es slash Catastro slash si lo desea antes de proceder al registro de la compañía puede descargarse los manuales de usuario y de transferencia de la información. Ahora, dé un clic en Registro compañía. Ingrese el número de RUC de su compañía. Recuerde que este debe ser un valor numérico de 13 caracteres. Dé un clic en el botón Validar para proceder a detallar la información de su compañía. Recuerde que todos los campos marcados con asterisco son obligatorios. Complete todos los campos de información relacionada con la compañía. RUC, razón social, representante legal, número de cédula o pasaporte del representante legal, tipo de empresa, actividad económica principal, sector al que pertenece, sector de clasificación internacional, industrial uniforme, email de la compañía asociada al Catastro, dirección, oficina principal. Dé un clic en Registrar sucursales en caso que la compañía tenga sucursales a nivel nacional. En información crediticia, total clientes, clientes, ventas a crédito, cantidad de operaciones a crédito, monto de ventas a crédito del último año fiscal, porcentaje monto de ventas a crédito del último año fiscal, monto de ventas a crédito año actual, porcentaje monto de ventas a crédito del año actual. Una vez ingresada toda la información, dé un clic en el botón Registrar compañía. Se desplegarán tres preguntas de desafío relacionadas con información detallada en el RUC de la compañía. Tiene tres intentos para responder correctamente las preguntas. Estas preguntas son necesarias para continuar con el proceso de registro de la compañía. En caso de no responder correctamente a las preguntas de desafío, el sistema bloqueará a su usuario y no se podrá continuar con el proceso de registro de la compañía. Si esto sucede, deberá enviar un correo a catastro arroba dinardap.gov.es para que se proceda a desbloquear la contraseña y pueda volver a registrarse. A continuación, se activará una casilla de verificación que indica Entiendo y acepto los términos y condiciones. Señale en la casilla y dé clic en el botón Crear cuenta. En la pantalla siguiente, dé un clic en el botón Descargar PDF datos compañía. Debe imprimir el documento y enviarnos en un sobrecerrado membretado de la siguiente forma. Después de descargar el PDF con los datos de la compañía, dé clic en el botón Terminar proceso. Quedará por culminado el proceso. Se mostrará una ventana que confirma la finalización del proceso con las siguientes opciones. Sí, he descargado el archivo PDF y deseo terminar el proceso. O la otra opción, no, aún no descargo el archivo PDF. Cancelar. Escoja. La documentación física entregada en las oficinas del registro de datos crediticios será verificada por un funcionario y se procederá a notificar vía correo electrónico a la compañía. Código sector comercial, usuario y contraseña temporal para el ingreso al sistema. Una vez que tenga las credenciales, puede ingresar al sistema de la siguiente manera. www.datoseguro.gov.es En la opción Ingreso al sistema, en Usuario, ingrese el RUC de la compañía y en el campo Contraseña, debe de dar la contraseña temporal enviada al correo electrónico. Dé un clic en el botón Ingresar. El sistema automáticamente le dará opción para realizar el cambio de contraseña temporal. En el campo Ingrese la nueva contraseña, ingrese una contraseña personalizada. Esta deberá constar de mínimo 8 y máximo 14 caracteres y deberá contener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un dígito. Dé un clic en el botón Cambiar contraseña. Usted tiene un plazo de 48 horas para realizar el cambio. Si no lo hizo en ese lapso, deberá dirigirse a la opción Ha olvidado su contraseña para solicitar una nueva contraseña. Una vez realizados los pasos anteriores, la compañía será registrada en el Catastro de Compañías con Ventas a Crédito y podrá realizar la transferencia de información de ventas a crédito. Recuperación de contraseña Si usted ha olvidado la contraseña y desea recuperarla, debe ingresar a la siguiente dirección www.datoseguro.gov.es Slash en Ingreso al sistema, dé un clic en ¿Ha olvidado su contraseña? En una nueva pantalla, el sistema pedirá que ingrese el número de RUC. Ingrese el número de RUC de la compañía. Recuerde que el RUC consta de 13 caracteres numéricos. Importante, si al momento de ingresar el número de RUC no aparece la imagen para introducir el texto de validación CAPTCHA y al contrario se detalla un mensaje de error X, la validación CAPTCHA es requerida, por favor ingrese el CAPTCHA, usted deberá realizar lo siguiente. Dé clic en el escudo que aparecerá al lado superior izquierdo o derecho de la pantalla dependiendo el navegador donde se encuentre, junto a la flecha hacia la izquierda. En la ventana que se despliega, dé clic en la opción Desactivar la protección en esta página. Inmediatamente aparecerá la imagen para introducir el texto de validación CAPTCHA. Ingrese el texto de validación CAPTCHA que aparece en Imagen y continúe con los pasos anteriormente descritos. Dé un clic en Reenviar contraseña temporal. El sistema automáticamente enviará una contraseña temporal al correo asociado al catastro de la compañía. Verifique en el correo la contraseña temporal recibida. Ingrese al sistema con el usuario y la contraseña temporal. En cuanto haya ingresado al sistema, dé un clic en el botón Cambiar contraseñas y cambie una contraseña personal. Recuerde que usted tiene un plazo de 48 horas para realizar el cambio. Si no lo hizo en ese tiempo, deberá dirigirse nuevamente a la opción Ha olvidado su contraseña para solicitar una nueva contraseña. ¡Gracias! ¡Gracias!